Tenemos otro ejemplo, los índices son iguales, anotan todo el índice común, y los radicandos se anotan dentro de la raíz. Vemos, ya están reducidos con mínima expresión, el 6, si lo descomponía es el 6, me va a quedar simplemente 2 por 3. 3 por 2, el 6, su descomposición, la parte baja, 6, mitad, 3, 13 a 1, simplemente me quedaría otra vez 2 por 3. Repito, 3, 2, y este 2 por 3 es el resultado de la descomposición. Vemos, bases iguales, su potencia se suma. Me va a quedar raíz novena, de 2, 1 más 1, al cuadrado. Bases iguales, su potencia se suma, me queda 3 al cuadrado. Vemos que no se pueden, o no se ha logrado que sean estas potencias iguales al índice. Es decir que, para esta clase de ejercicio, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por 2, 6 por 6, 36. ¿Por qué he hecho este ejercicio? Lo he explicado, descomponiéndolo y al final de cuentas volviendo a trabajar directamente en su estado original. Porque no siempre nos van a dar ejercicio que se puedan los factores o los recados extraerse. Sino simplemente, al no poder extraerse, simplemente se procede a efectuar la operación de multiplicar. Por eso hemos explicado también esta clase de ejercicio, que lo vimos también en el primer ejercicio que explicamos de esta propiedad. Gracias. Gracias.